Nueva embajadora de Argentina en el mundo Que ya lo es, sin ningún lugar a dudas Ahora, el tema es que hay varios legisladores porteños que están pidiendo No, esto de verdad me lo decís Que se declare, sí, es de verdad Pensé que era una cuestión de los fans No, no, hay una propuesta de parte de legisladores De que Lali Espósito sea embajadora de la cultura Y hay razones por las cuales lo proponen Dicen, es destacada cantante y actriz Conquistó al público internacional Sin olvidar sus raíces Y sin perder la circanía con su público argentino Y está comprometida con las causas feministas Y de igualdad de derechos Esos serían los motivos por los cuales Algunos legisladores estarían proponiendo Nombrar a Lali Espósito Embajadora Argentina de la Cultura A mí no me parece mal, ¿eh? Porque ella se hizo muy popular un video En donde ella le muestra a un español Cómo armar un... No, en realidad eso lo vamos a ver más tarde Sí, pero creo que viene de ahí, ¿no? Fue anoche eso Creo que fue... Anoche Antes de anoche ella estaba haciendo un programa Acá en Argentina Anoche viajó a España Y realizó... Fue al hormiguero Que es el programa más importante que tiene la televisión española Claro, en la tarde nuestra Que ya la tienen abonada Tienen abonadas a varias argentinas Te aclaro, ¿eh? Porque a Nati Peluso la tienen abonada A Lali Espósito la tienen abonada O sea, pasa por España, va al hormiguero Y Lali es sumamente creativa Y ayer le propuso al conductor Enseñarle más argentinidad Claro Después vamos a ver el video completo De cómo... Qué argentinidad le mostró ella A dónde quería Ha explotado en todas las redes sociales, ¿no? Claro, yo pensé que venía por ahí justamente Este deseo que no sabía que era oficial Y está la propuesta Claro Hay una propuesta Ahora, de ahí a que tenga buen fin Es otra cosa Yo creo que ella ya es una embajadora Le destaco, Roddy, esto de que ella, la verdad Nunca ha cambiado su discurso Siempre muy pro-argentina Más allá de todos los problemas que tenemos Hay otro que por ahí, viste Se suben a la cúspide Y empiezan a olvidarse de sus raíces Y eso es cierto, no lo ha hecho nunca Y algo que van a ver más tarde en el video de Lali Enseñándole argentinidad a este hombre A este español Ella nunca... Viste que uno trata de adaptarse al lugar donde está Sí De no usar términos demasiado argentinos Porque si no, no te entienden A ella no le importa nada No Ella va por cuanto término argentino Está dando vuelta Ella lo pone ahí Y le tienen que estar preguntando ¿Y esto qué quiere decir? ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, me...